Ritmo de la calle poderosa pesadilla Un beat explosivo y en la banda la pandilla La tarima está caliente pues se enciende en la bombilla Todo el mundo diga perdón Sus dos manos arriba yo Le presento el barrio machi más presión Bueno mi gente de Lenguaje Rock Recuerdo el año de 2012 más o menos Venía yo del Río de la Plata Cuando alguien me dice Te presento al profeta Yo no tenía ni idea quién era el profeta Cuando de repente empiezo a escuchar Que alguien rapeaba y rapeaba y rapeaba De repente otro amigo me dice Parcero le presento a mi hermano Y este man llegaron con cuerdas Y después mi hermano presenta a mi otro hermano Y todo se formó una hermandad ¿De qué hermandad les estoy hablando? Les estoy hablando de Don Palabra Muchachos y muchachas Que se viene con Bunchaca o Bunchaca Bunchaca, Bunchaca, Bunchaca Bunchaca para todos ustedes En este gran lanzamiento con Lenguaje Rock ¿Con quién empezamos? 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 Bunchaca Bueno gente de Lenguaje Rock Yo soy Camilo Bajista de Don Palabra Y estamos aquí presentando Esto se hizo Bunchaca Lo nuevo por fin Un hijo de tres años de gestación Cinco canciones Un videoclip Muchas giras Mucho recorrido Mucha experiencia plasmada Aquí en este disco Bunchaca Les cuento que Bunchaca Está compuesto por cinco canciones Bunchaca es la primera Luego Levanta las manos La máquina Parate y Barrio Beat En realidad es un álbum bacano Es un EP Perdón Bacano para que se lo gocen Para gozársela Saltar Ponerle buena energía Y berraquera Y el J a la vida Mi bro Bueno A veces uno Cuando no es de la capital Sueña con llegar a la capital Entonces van apareciendo Festivales Van apareciendo toques Va apareciendo Rock al Parque Pero mi pregunta es ¿Cuándo apareció Cuba? ¿Cuándo apareció México? ¿En qué momento se lo esperaban? ¿Lo buscaron? ¿Y qué tan beneficioso ha sido para la banda? Uy beneficioso total A ver Nosotros gracias al evento Que hay acá en Cali Que deben apoyar Que es el Uniroc Alternativo Pues San Palabra Tuvo la gran oportunidad De participar Tres veces Tres veces En el Uniroc Alternativo Se dieron ciertos intercambios Y uno de esos fue La Isla de Cuba Estando en la Isla de Cuba Como íbamos representando a Colombia Había bandas que representaban a México Argentina Allá tuvimos la fortuna De conocer a Paquiderma Una banda que representaba a México Y bueno Se dieron muchas cosas Y eso fue lo que nos llevó Después a México De hecho eso hizo que yo me casara Porque allá conocí a mi esposa Ahora soy felizmente casado Con la vocalista de Paquiderma Y eso es un conspire del universo Algo nos llevó a Cuba Y el haber estado en Cuba Hizo que conociéramos ciertas personas Eso ahora logró que sacáramos adelante Otros proyectos de circulación Del cual hacemos parte con palabra Y yo personalmente Y eso nos llevó a México Y estando en México Ya se están empezando a cocinar Otras cosas para saltar el charco Y bueno muchas El proyecto se llama Capicúa Bacano que lo conozcan Proyecto Capicúa Busquen Proyecto Capicúa.com Porque muchas veces la gente Cuando dice Es que estoy de gira Creen que uno anda Claro Y ve la charla Creen que uno anda en una camioneta Parchado Y así andábamos Pero andábamos en una camioneta Sin sillas O sea una vuelta re heavy Ahora ya nos llevaron Ya nos llevaron Nos pagaron en los pasajes Nos hospedaron en Hotel 5 Estrellas Dos días Pero nos hospedaron en Hotel Y todo el rollo Y los foros más grandes Y bueno Como uno se lo merece Cuando lo trabaja Pero llegar ahí es bien complejo Bueno plataformas Donde podemos encontrar Este nuevo material Don Palabra A ver En todas las plataformas De streaming De música Que hay ahora Que son un montón Spotify Deezer iTunes Google Play Apple Music Todas Todas Tenemos Estamos ahorita Si se lo puedo contar A la gente Estamos con OneRPM Que es una agregadora musical Que nos estaba promocionando En todas las plataformas Afortunadamente Y para los que somos Más gomosos El disco Pues lo encuentran Con nosotros Para contactarnos Estamos en DonPalabra.com Ah una cuñita Este disco Nos ayudó a sacarlo adelante Armando Palomas Otro artista De México México Nos ha acogido Como sus hijitos Es una bendición De hecho conocimos Yo me casé Imagínate Gil Gobi Gil Gobi Que es un gran Músico Productor Ya todos tuvimos La fortuna De conocerlo El man es Salidito para Gil Gobi Allá en Aguascalientes Nos puso a sonar esto ¡Gil! 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 Eso Nos puso a sonar esto Como debía ser Porque Uy si Que la sufrimos Para lograr Que esta vaina sonara Ya Tres años Tres años Para que esto saliera Se grabó Se perdió Se volvió a grabar O sea Es una historia De esas trágico Medias divertidas Pero acá está Acá está Bueno ha sido Una paridera Redes sociales ¿Cómo encontramos A Don Palabra En redes sociales? Bueno A ver Pero pregúntele algo A Juanfer Pero Juanfer A ver De Camilo hablando Bueno Listo Es que en el camino hablamos Bueno En redes Ahí está Aquí está El machete Bueno Están todas las redes Facebook Instagram Instagram Youtube 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 es una red ¿Verdad? Si Y también una Para que la gente le quede Requete fácil Entren a DonPalabra.com Ahí están todas Ahí yo les voy a ayudar Un poquito En Facebook Lo pueden encontrar El fanpage Como DonPalabra Música En Twitter También los pueden seguir Como DonPalabra Music En Instagram Para que ustedes Pille todas las fotos Todos los videos Todas las historias Lo pueden encontrar Como DonPalabra Music También Y también En video En Youtube ¿Youtube o Youtube? Bueno Para usted Le va a quedar Más fácil decirlo En Youtube Lo pueden encontrar Como DonPalabra Colombia DonPalabra Colombia Para que pillen Todos los videos Y pillen Todas las historias Así locas Todos los viajes Todo lo que pasaron En Cuba Que esa fue Como digamos La plataforma Para llegar a México Todo esto Y mucho más Te enteras En Lenguaje Rock Buenos días Buenas tardes Buenas noches Mi gente Saludos A todos los De Lenguaje Rock Los estamos invitando A escuchar nuestra música Estamos estrenando EP Bunchaka En todas las redes En todas las plataformas musicales Ahí nos pueden escuchar Están invitadísimos A gozar Y Lenguaje Rock Gracias por apoyar Brothers Brutal DonPalabra